Tiene nombre de persona buena, claramente El improbable intento de amistad entre Shakira y Clara Chiamarty Las brasas de la saga de Shakira Piqué siguen ardiendo, alimentadas por nuevos rumores y novedades sorprendentes. En una medida que ha conmocionado al mundo del espectáculo, la actual pareja de Piqué, Clara Chiamarty, quiere una amistad con Shakira. Este intento de acercamiento sin precedentes ha desatado una tormenta de especulaciones y debates, dejando a todos preguntándose ¿Es siquiera posible olvidar todo y cuáles son las verdaderas intenciones detrás de este gesto? Quédate a ver el siguiente video porque te contaremos cómo ha sido el intento de amistad que ha hecho Clara Chiamarty con Shakira. Pero antes, no olvides que si este contenido te gusta, puedes darle like y compartirlo. También te invitamos a responder nuestra trivia de cada video. Si respondes correctamente y tu comentario tiene muchos likes, te mencionaremos en el siguiente. Así que dime, ¿cuál fue la última participación de Shakira en la inauguración de un mundial? Responde, participa y quédate con nosotros. Una foto alimenta el frenesí. En medio de los rumores de amistad, apareció en línea una foto granulada de supuestamente mostraba a Shakira de fiesta en Miami con amigos. Aparentemente despreocupada y disfrutando de la vida más allá de la fama. Si bien la autenticidad de la foto aún no está confirmada, agrega otra capa de intriga a la narrativa. Generando preguntas sobre el estado emocional de ella, o sea, de Shakira. Y alimentando teorías de los fanáticos sobre su posible apertura al acercamiento de Martí. Los motivos de Martí para buscar amistad con Shakira son objeto de intensa especulación. Algunos creen que es un movimiento calculado destinado a desviar la negatividad y suavizar la imagen que tiene de ella ante los ojos del mundo. En particular, entre sus seguidores ferozmente leales a Shakira. Otros lo ven como un intento genuino de establecer la paz por el bien de Piqué y su futuro juntos. Especialmente considerando posibles escenarios de paternidad compartida. No se sabe demasiado sobre el intento de Clara Chia de ser amiga de Shakira. Pero de lo que sí se sabe es de lo que hablaremos a continuación. Porque ya es más que sabido que Shakira ve a Miami como su segunda casa. Y ya se siente en confianza como para ir de fiesta. De fiesta en Miami y en el ojo del huracán. Unos videos filtrados. Videos filtrados en redes sociales muestran a Shakira disfrutando de una noche de fiesta en Miami. La cantante colombiana, ataviada con un vestido negro y bailando el ritmo de música latina, se ha convertido en el centro de atención, desatando una ola de reacciones encontradas. Los fans celebran su soltería y le animan a disfrutar de la vida después de su mediática separación de Gerard Piqué. Algunos le elogian por su actitud positiva y su fuerza para afrontar un momento tan difícil. Los comentarios positivos resaltan su belleza, talento y energía contagiosa. Sin embargo, no todos opinan lo mismo. Algunos critican su comportamiento considerándolo inapropiado para una madre de dos hijos y una figura pública de su talla. Las críticas se centran en su atuendo, su forma de bailar y la compañía con la que se le ve. Más allá de la controversia, los videos han generado un debate sobre la libertad de las mujeres, especialmente después de una ruptura sentimental. ¿Tiene Shakira derecho a disfrutar de su vida personal sin ser juzgada? ¿O es incompatible ser madre y divertirse? El contexto de la ruptura con Piqué y las especulaciones sobre infidelidades y terceras personas añaden un ingrediente extra al debate. Algunos justifican la actitud de Shakira como una forma de liberación y empoderamiento, mientras que otros la acusan de ser insensible y de no dar un buen ejemplo a sus hijos. Los medios de comunicación también han jugado un papel importante en la cobertura de este evento. Algunos han publicado titulares sensacionalistas y han contribuido a la polarización de las opiniones. Es importante analizar la información con criterio y evitar sacar conclusiones precipitadas. Más allá de las críticas y los halagos, lo que queda claro es que Shakira es una mujer fuerte e independiente, que está pasando por un momento de cambio. Su decisión de disfrutar de la vida y celebrar su soltería es una muestra de su valentía y determinación. Este episodio nos invita a reflexionar sobre la doble moral que existe en torno a las mujeres, especialmente las que no son famosas. Se les juzga por su apariencia, su comportamiento y sus decisiones personales. Es hora de romper con estos estereotipos y permitir que las mujeres sean libres de expresarse y vivir su vida sin ser juzgadas. Shakira es un ejemplo de talento, belleza y fuerza. Su música ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. Su historia nos recuerda que la vida es una montaña rusa con momentos buenos y malos. Lo importante es seguir adelante con la frente en alto y sin perder la esperanza. El futuro de Shakira es incierto, pero estamos seguros de que seguirá cosechando éxitos y brillando con luz propia. Su legado como artista y como mujer ya está escrito. Si te está gustando el video y quieres aprender a facturar como Shakira y ser una mujer empoderada, te recomiendo que vayas al enlace de la descripción, que seguro te servirá. La ciudad mágica de Miami se volvió mucho más caliente gracias a un avistamiento candente de Shakira. La cantante colombiana fue vista prendiendo fuego a la pista del baile del Club de Fuego, el local latino más popular de Miami. Pero no fueron solo sus enérgicos movimientos de salsa y su contagiosa sonrisa lo que hizo que la lengua se moviera. Era el hombre misterioso a su lado. Shakira, radiante con un ceñido vestido de lentejuelas que brillaba bajo la bola de discoteca, llegó poco después de medianoche con un pequeño grupo de amigos. Pero fue el caballero alto, moreno y apuesto que la acompañaba, el que realmente se robó el espectáculo. O al menos, una parte importante del mismo. El hombre no identificado, que vestía una impecable camisa de lino blanca y una sonrisa encantadora, se movía con una gracia sorprendente para alguien que no había nacido con estos ritmos latinos. Mientras Shakira bailaba melodías clásicas de merengue, su misterioso compañero imitaba sus pasos con una precisión impresionante, ganándose codazos divertidos y secretos usurrados por parte de la cantante. Estaban practicando para un dúo secreto. Se está gestando un nuevo romance bajo la luz de la luna de Miami. Los paparazzis, que descendieron sobre el club como polillas a la llama, permanecen con los labios apretados, aunque sus fotógrafos no lo hicieron. Para alimentar aún más las especulaciones, Shakira pasó toda la noche pegada al lado de su hombre misterioso. Compartieron risas, conversaciones e incluso un toque de salsa robado bajo la tenue iluminación de la sección VIP. Si bien sus interacciones parecían puramente platónicas, la innegable química entre ellos hizo vibrar al club. ¿Fue solo un coqueteo amistoso o podría haber algo más? Los fanáticos de Shakira, siempre leales, estallaron en celebración ante la noticia. Las redes sociales se inundaron de elogios por la actitud feroz y liberada del cantante. Muchos la elogiaron por disfrutar de su vida de soltera después de su reciente separación. Con hashtags como hashtag Shakira Unleash y Queen Shakira. Son tendencias en todo el mundo. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con el ambiente de fiesta. Algunos críticos, citando su papel de madre de dos hijos, consideraron su comportamiento inapropiado e irresponsable. El antiguo debate sobre las celebridades femeninas y las expectativas sociales resurgió, con acaloradas discusiones que surgieron en línea. Pero en medio de la tormenta en línea, una cosa seguía siendo innegable. Shakira era dueña de la pista de baile. Su gracia natural, su energía contagiosa y su innegable talento cautivaron a todos los presentes. Incluso a aquellos que criticaban sus decisiones personales no pudieron evitar seguir al ritmo con los pies. Esta no fue solo una noche de diversión. Fue una muestra vibrante del espíritu inquebrantable de la cantante y su negativa a ser definida por las expectativas sociales. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, Shakira y su séquito, incluido el ahora famoso hombre misterioso, salieron con elegancia. Si bien sus identidades permanecen en secreto, una cosa es segura. Salieron de Miami llenos de anticipación. ¿Fue esto solo una aventura de una noche o el comienzo de algo más? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura. Shakira, una vez más, ha demostrado ser una fuerza de la naturaleza, tanto dentro como fuera de la pista de baile. Su escapada en Miami puede haber provocado controversia, pero también inició una conversación sobre el empoderamiento femenino, la libertad y el derecho a simplemente disfrutar de la vida, independientemente de su estado civil o expectativas sociales. Y eso, en sí mismo, es un ritmo digno de celebrar. Estén atentos, mundo, porque el próximo movimiento de Shakira siempre está a un paso de distancia. Y así, hemos llegado al final de este video. Si les gustó, no olviden que pueden darle like y compartirlo. Nos vemos en la próxima, en un próximo video. ¡Gracias!